Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Romney.blog Bueno, en esta oportunidad les traigo estos tacos que puedes ver aquí Son para almanaques pequeños, como estos imantados El formato que los brindo están en Corel Draw, Powerpoint y Canva Bueno, para descargar estos archivos vamos a ir al link que les dejaré en la descripción de este video Bueno, ingresamos y aquí tenemos la opción para descargar en Corel Draw Le damos clic, luego nuevamente clic en descargar ahora Presionamos en guardar y listo Tenemos la versión en Corel Draw Aquí puedes marcar los feriados de tu país Por ejemplo, en Perú, el feriado es 28 de julio, marco en rojo Y por ejemplo, si eres de Chile, puedes marcar el 17 de septiembre, si no me equivoco Y así puedes marcar los feriados de tu país Bueno, también tenemos la opción que es aquí La opción en Powerpoint Vamos a darle clic en descargar ahora Seleccionamos la ruta y listo Aquí podemos abrir con el programa de Powerpoint Le damos clic en habilitar edición Y aquí puedes seleccionar de igual forma Los feriados que deseas para que esté marcado en tu país Bueno, y la otra opción que sería en Canva Bueno, le das clic en personalizar Acá usar plantilla para un diseño nuevo Presionamos y ya se abre en la página de Canva O en tu aplicativo de Canva Y aquí puedes marcar de igual forma los feriados que desees Bueno, eso sería todo Estaremos subiendo también un nuevo video Cómo hacer estos mini calendarios en imantados Si estás interesado, comenta este video Bueno, nos vemos en otro próximo video No olvides de visitar nuestra página web romney.blog Donde subimos contenido en Powerpoint, Corel Draw Por ejemplo, si estás interesado en más calendarios Te vas aquí a la opción de estas categorías Calendarios Y vas a poder encontrar otros mini almanaques Como calendarios navideños Y otras opciones de calendarios Bueno, no olvides de suscribirte a este canal A YouTube También tenemos nuestro TikTok Y en Facebook Nos vemos en otro próximo video Hasta luego Chau chau